buenos días amigos bienvenidos a mi canal hoy les quiero presentar mis nuevas suculentas que han llegado a mi jardín espero que les guste y le den manita arriba primeramente les quiero mostrar esta graptoveria miren qué belleza qué colores tan bonitos este es su nombre por aquí también tenemos este sedum se llama sedum aurora muy bonito me encantan sus colores enseguida tenemos esto es una echeveria qué preciosa es una belleza miren así se llama echeveria neon están hermosas en este tiempo miren qué colores tan bonitos este es una echeveria no tiene su nombre aquí tenemos otra que se llama echeveria elisa también aquí tenemos esta belleza miren qué colores se llama dosti rose echeveria dosti rose está hermosa enseguida esta es una eunil miren qué lindos sus pétalos sus hojitas están hermosas aquí tenemos otra eunil sus bordes están rositas es una eunil kiwi está bella y también tenemos la sanseveria cilíndrica miren estas son plantas de interior también las puedes tener fuera otra sanseveria miren qué belleza y también tengo esta otra plantita me encanta es una travescantia miren aquí está bella esos colores y también tengo mi sedum mi sedum burrito que también llegó en este mes ese es su nombre así es amigos quería compartirles pues las nuevas suculentas que llegaron a mi jardín y tengo otra plantita de interior miren es un filandrón filadendron miren qué bonito miren qué bonito pues espero les guste este pequeño vídeo de mis compras del mes de enero también tengo también tengo unas macetitas me encantan las materas blancas miren esta es una esta es otra aquí tenemos otra otra y otra bueno amigos pues muchas gracias por su tiempo por pasar a ver mis vídeos y nos despedimos muy pronto hasta luego que tengan buen día un saludo o o o o o o o